Hola, ¿cómo están? Aquí el crítico de la tecnología con un nuevo video que les debía desde el fin de semana pasado porque fueron las conferencias tanto de Microsoft como de Nintendo a lo que correspondería a ser el E3 2021 yo te voy a decir el día de hoy mi opinión sobre quién ganó o quién lo hizo menos mal porque ese es realmente como lo voy a plantear ambas conferencias tuvieron sus problemas, yo creo que algo compartieron en común es lo mucho que se parecen unos juegos a otros, es decir, en Xbox vimos muchos juegos FPS, shooters y muchos juegos de Battle Royale que no solamente lucen extremadamente genéricos sino que no se diferencian mucho entre uno y otro por lo cual a veces estaba la impresión en la conferencia de que ya habíamos visto esto exactamente dices ya viste juego y me lo vuelven a pasar unos minutos después entonces ese tema de los shooters creo que fue el gran problema de Xbox muchos, todos casi en primera persona o como ya lo dije Battle Royale y pues no me parecieron tan interesantes el caso de Nintendo es diferente pero por una razón muy similar cuando estaba viendo el evento de Nintendo igual varias veces dije este juego de monas chinas ya lo he visto y es que si en efecto entiendo que son japoneses pero son extremadamente parecidos a algunos de los juegos y el arte por ejemplo vemos el tema de Fatal Frame vemos el tema de Astra Ascending que en serio veía un poco de los juegos veías un poco del gameplay sobre todo me pasó mucho en este caso de Monster Hunter estaba viendo yo el trailer de Monster Hunter y poquito después sacaron las imágenes de Shin Megami Tensei 5 y realmente es de que pensé que siguen hablando de Monster Hunter porque igual dije pues igual son monstruos las monas chinas son muy parecidas todos los gráficos son parecidísimos y es algo que no me gustó del evento que sentía esto carajo ya lo vi ya pasen a otra cosa digo a lo mejor tú con tu ojo otaku eres capaz de ver la diferencia yo francamente por eso no me gusta mucho el anime debido a que pues sí para mí es sumamente difícil diferenciar una mona china de otro vamos a hablar de las cosas positivas también pero pues bueno quería dejar ese punto en claro el cual yo creo que fue el gran problema de ambas conferencias cada una en su estilo ahora bien de Xbox hubo cosas que sí legitimamente me gustaron para empezar este juego no puedo creer que haya sido lo que más me interesó de la conferencia hasta ese momento que es el tema de este juego de los animalitos que más que nada por el meme que se ve medio cagado que animales de peluche tierno se estén haciendo culerada y media uno al otro durante todo el tiempo entonces ese juego como que a mí sí me llamó la atención como que digo este sí me dan ganas de jugarlo fuera de eso el siguiente que me gustó fue este juego de Hades que sé que no es exclusivo pero cuando lo vi dije esto sí me refrescó para que veas digo entonces se ve bastante padre este juego de tipo diablo de Hades y sinceramente este es de los pocos que sí probablemente sí vaya a comprar luego vino el tema de Halo que a mí me decepcionó bastante porque no salió nuestro amigo Craig el Bruto pero bueno ahí está el nuevo Halo con la nueva Cortana aquí pequeñito ahí vemos al Masterchef insertándose en la cabeza esa es la nueva Cortana y no mucho más que destacar lo que sí me puso de pie fue el tema del remake de Diablo 2 este juego pues desde luego yo que lo jugué en mi computadora hace muchísimo tiempo pues ver que va a haber un remake con nuevas gráficas en 4K y todo ese rollo pues me emociona bastante que tengamos este juego y me hubiera gustado más un remake del 1 para serte completamente sincero pero bueno Diablo 2 también es un clásico este sí legítimamente sí me hizo que me levantara después de eso nada realmente es decir ya de Xbox ya no nada positivo que decir hasta el mero final fue cuando quizá tuvimos algo que es lo del tema del refrigerador que Nintendo por ahí también sacó un hardware inútil pero que igual vale la pena comprar pero en ese caso de mi refrigerador de Xbox pues nos dejó a todos con una sonrisa aunque antes de esto vino algo que me sacó bastante rabia y lo voy a comentar más adelante por otro lado Nintendo Nintendo de las cosas que a mí personalmente sí me interesaron fue el tema de WarioWare esto yo saben que yo siempre he sido fan de los juegos de Wario desde que salió su primer juego de minijuegos en Game Boy Advance WarioWare Inc siempre me han gustado estos juegos son divertidos hasta jugarlos solos entonces este sí me interesó digo no voy a comprar la Nintendo porque no tengo la Switch y los juegos están increíblemente caros yo por eso juego en la PC donde los juegos son baratos pero pues sí ese me interesó segundo anuncio que me interesó bastante fue que hicieron el mostraron ya que están trabajando en la secuela de Breath of the Wild que es uno de los juegos de Zelda que mejor puntuación ha tenido en los últimos tiempos en una franquicia que ha tenido históricamente excelentes juegos aquí no lo veo pero pues bueno ya saben de qué estoy hablando su hardware que decía hace un momento que es inútil pero divertido de compra pues bueno es el Game & Watch de The Legend of Zelda que sí es un robot que te cobran lo que te cobran por dos malditos juegos y un reloj en un formando Game & Watch pero ese es un objeto coleccionable si tú conoces a una gente que es tan estúpida como para comprar los muñecos Funkos pues va para ese mismo va exactamente para ese mismo público que tienes más dinero que sentido común y tienes más nosajía que otra cosa entonces ahí está tres jueguitos tres ROMs que podrías descargar gratis en tu celular Android pero pues bueno para que lo tengas ahí un objeto coleccionable ya lo dije es lo mismo que los Funkos es una pérdida de dinero pérdida de tiempo pero si te gustan este tipo de cosas yo quien soy para criticarte con mi estúpido refrigerador de Xbox que si lo quiero comprar ahora bien para mí el motivo por el que Nintendo ganó esta conferencia o es el que mejor o el que menos mal lo hizo es por simplemente ese anuncio de Metroid Dread ustedes saben que a mí me gustan todos los juegos de Metroid me gustan los juegos de Metroid Prime pero sería una mentira decirte que no los considero muy inferiores a todos los Metroid en 2D para mí la saga de Metroid siempre ha sido se ha jugado mejor en 2D Metroid Fusion es mi favorito por si lo quieres saber y pues desde luego que venga un nuevo juego de Metroid en 2D y bueno es técnicamente es 3D el arte pero se juega como los clásicos Metroid en 2D pues para mí esto ya es suficiente yo te cambio todos los Metroid 4 Prime o Metroid Prime 4 por este juego de Metroid Dread te lo cambio cualquier día de la semana para mí si es es un anuncio muy grande y sinceramente es el que me llevó la mayor sonrisa de estas dos conferencias no hay más discusión o sea no hay reta es un hecho Nintendo para mí gana con esto entonces tú me dirás bueno pues realmente no hubo mucha diferencia entre la calidad de juegos ambas compañías presentaron franquicias poderosas en el caso de Halo en el caso todo lo de Bethesda Nintendo pues franquicias más fuertes que son Metro y Zelda no hubo Mario bueno si está el de los conejos pero ese no lo tomamos en cuenta pero hubo un aspecto que realmente a mí me preocupó un poco de estas conferencias no de Nintendo no de Microsoft y es que ya estaba justo por terminar la conferencia y de hecho me parece que fue el último juego que anunciaron este del Redfall y aquí es donde tengo un problema a mí no me gusta que en los videojuegos se meta lo que es política odio que se politicen cosas que no son cosas de política no son elecciones no es nada y yo creo que este juego tiene una tendencia política muy muy fuerte que a mí no me gusta es decir ya sabes es el clásico juego de equipos matando zombies matando vampiros no tiene nada de malo si lo ves desde ese punto de vista pero el trailer claramente está mostrando una inclinación política en mi opinión al mostrar un grupo de diversidad forzada de diversidad forzada ya sabes aquí latinos gente de afroamericana gente hindú o sea cualquiera que no sea blanco esa es la diversidad forzada y luchando precisamente contra los malos que son los hombres blancos no y pues bueno claramente todos estos tipos tienen el clásico aspecto de los zurdos de los social justice warriors que me molesta bastante ver en todos lados pero bueno los videojuegos particularmente y sinceramente creo que si da ese tipo de mensaje de los buenos son la diversidad luchando contra el malo que es el hombre blanco los más blanco que un vampiro no se puede ser y pues al final incluso en el póster lo quieras ver o no imagínate imagínate que este vampiro está diciendo no puedo respirar y con la cara de su acción de imagínate nada más cambiarles el tono de piel a este por este y la frase no puedo respirar I can breathe y pues ya sabrás a qué están haciendo referencia con este póster eso me disgusta bastante a mí no me gusta que los videojuegos tengan contenido político de esa manera creo que no es ni siquiera algo correcto de hacer y espero que no pase como en otras industrias donde han dejado entrar a estos social justice warriors como la industria de los cómics donde empezaron a salir puros cómics con este tipo de personajes con estos peinados con esas expresiones todos de diversidad y que al final han hecho que pues ya la gente ya no compre nada de esas historietas porque pues está harta de ver estos tipos en la calle en twitter en facebook en reddit y pues desde luego no lo quiere ver en sus cómics y yo no los quiero ver en mis videojuegos así que pues sale algo polémico este video pero quiero saber aún así tu opinión tú quién crees que ganó a ti qué franquicias te interesan más te lo digo sinceramente de todo corazón a mí es mi opinión nada más sé que a lo mejor alguien está esperando Shin Megami Tensei 5 como el mejor juego de la historia a lo mejor a alguien le salieron las lágrimas con el anuncio de Advance Wars que es un clásico igual del Game Boy Advance o incluso puede haber alguien que hasta diga ah el juego de Guardianes de la Galaxia o la enésima vez que vemos al juego de Goku de la saga de Dragon Ball Z pues es a lo mejor le sacó una lagrimita a alguien a mí lo particular no anuncios como Psychonauts 2 como Age of Empires no me causaron pues un gran impacto porque yo no soy nostálgico con esas franquicias pero hay propuestas como Hades o hay propuestas como ah se me olvidaba el nuevo Forza el nuevo Forza que está inspirado aquí en México que sí a mí que no me gustan los juegos de coche sí me emocionó un poco ese tema de Forza Horizon sobre todo porque vi en el video que sí representaron bastante bien México por ahí hay una unas imágenes en el video donde están pues básicamente recoliendo México aquí está precisamente y si ves aquí el medidor le daba la falta que tuviera su diablito por ahí vimos también que tenían los ¿cómo se llama? los tinacos de rotoplas y todo eso mal puesto entonces sí me parece que hicieron bien México te soy sincero sí me dan ganas de jugarlo no sé a mí que no me gustan los juegos de coche nada más por esos memes si me gustaría jugarlo y si va a estar en Game Pass gratis pues bueno bueno para los que pagamos Game Pass pues qué más da igual y a lo mejor si le doy la oportunidad pero en fin déjame tu opinión sobre estos temas controversiales o no y nos vemos en el siguiente video que será de un tema completamente diferente y lo repito para mí Nintendo con el anuncio de Metroid Red fue quien se gana este evento oh yeah ya quisiera tener una Switch para jugarlo que se gana y 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 Gracias por ver el video.